Una jornada, la verdad que fue extensa para nosotros, pero muy linda. Como bien decís, pudimos coronarla con un min campeonato, con nuestra gente, el día domingo, siendo un día particular y especial para todos nosotros como el Día de la Madre. Así que, nada, una fiesta al 100%. ¿La final fue contra Bariloche? Sí, la final fue contra Bariloche. Un partido durísimo, reñido la selección de Bariloche. La verdad que fue un gran rival. O sea, el primer y segundo tiempo terminó con el resultado 3-3. Fuimos a un alargue. Y en el alargue, bueno, se pudo destrabar ese empate y obtener el triunfo que todos anhelábamos. ¿Qué se siente para la organización ya bicampeonato? La selección de futsal femenino avanza muy bien, logrando superarse en tema de puestos en las competencias. ¿Cómo ven la organización? Mirá, nosotros primero que nada destacar el trabajo de todos los clubes, ¿sí? Porque sin los clubes nosotros como Liga no podríamos estar trabajando para que ellos, cada uno, mejore día a día. Obviamente que cuando hablamos de mejoría hablamos de que cada club tiene que tener un entrenador, un profe, educación física, ¿sí? Y gente alrededor para que el nivel de futsal en Ushuaia vaya creciendo. Bueno, la verdad que nosotros desde la comisión, que es un montón de gente atrás que está trabajando, tratamos de eso, de que los clubes crezcan día a día, que a nosotros como Ligas nos hace bien, nos fortalece, como vos decís, para el desarrollo del futsal femenino, el desarrollo de las inferiores, las infantiles, para el desarrollo de la selección de primera edición. Y hoy trabajando con el desarrollo de la selección de deporte adaptado también, para nosotros nos genera una satisfacción enorme poder brindarle herramientas a los clubes y poder tener este tipo de resultados, como vos decís. ¿Ya hay compromisos pactados para la selección masculina y femenina de futsal en lo que resta del año o mismo el verano? No, por ahora no, ahora nos toca descansar, seguramente esta semana, hoy particularmente descansaremos el lunes y ya mañana martes arrancaremos con la Liga con todo lo que resta de los torneos oficiales para cerrar el año y más adelante habrá una reunión con el Consejo Federal para establecer calendarios en lo que respecta a clubes y selecciones. Nada, estamos todos contentos, muy felices, terminamos tarde o noche, así que nada, todo es puro festejo para nosotros, agradecerle al público, sí, al público que colmó el Colchucho Vargas, un estadio que nosotros tanto queremos y tanto anhelamos tener siempre para poder jugar y nada, y como siempre digo a los medios de comunicación, porque sin ustedes nosotros no tendríamos difusión. ¿Quiénes fueron los participantes de, bueno, lo que sucedió ayer y lo que viene sucediendo con todo este proceso de lo que es el futsal en Ushuaia? Bueno, Leo Aranda, el DT, armó una selección, sí, eligió a los jugadores que nos representaron, en este caso 16 jugadores, que dieron todo, pusieron todo por la campesita de Ushuaia, en cada uno de los partidos, dejame agradecer a cada uno de los jugadores, a cada familia de cada uno de los jugadores que también hicieron un enorme sacrificio, como nuestro técnico, los profes que estuvieron atrás. La verdad que nada, como dije, estamos súper felices y agradecerles a ellos habernos dejado este campeonato acá con toda nuestra hinchada y nada, agonte los bien campeones.